Walter Si, dale sin asco Me paro acá arriba del tacho y arriba del antiguo cajón de batería Si, una caja de herramientas creo que era No, espera, espera que se patinó Ay puto de mierda, que posición choc Si, amigo puto Dale Dale No aguanta Dale de nuevo Opa, dale de nuevo No tienes que hacer Dale 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 Dale